Así que ya no quieres nada con mi amor Así que ya encontraste otro corazón Te gustan tiernos nuevos para herirlos ¿Quién será el otro tonto y ciego como yo? Que caigas en tus redes lleno de ilusión Y así al igual que a mí le harás lo mismo Te gusta jugar y herir corazones Tu perversidad, cual vicio maldito Pero ya verás donde pararás porque así está escrito En diente por diente y ojo por ojito Jugaste con mi vida burlando mi amor Y yo que te creía ciega en el error Pensaron que era cierto tu cariño ¿Quién será el otro tonto y ciego como yo? Que caigas en tus redes lleno de ilusión Y así al igual que a mí le harás lo mismo Te gusta jugar y herir corazones Tu perversidad, cual vicio maldito Pero ya verás donde pararás porque así está escrito En diente por diente y ojo por ojito En diente por diente y ojo por ojito Quedó pendiente una boda Quedó pendiente una boda En mérito vista hermosa Estaban comprometidos, estaban comprometidos Homero y Chayo Mendoza Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada Con un clavel en la mano Cuando pasaba Rogelio Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio Que la andaba enamorando Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio Diciéndole de pasada Primero vas a ser mía Primero vas a ser mía Antes de que estés casada Allí ya te espero mañana Allí ya te espero mañana A la vuelta del convento Pero no se dieron cuenta Pero no se dieron cuenta Que Homero la estaba huyendo Otro día por la mañana Otro día por la mañana Chayito salió temprano Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Con la pistola en la mano Cuando los tres se encontraron Cuando los tres se encontraron Las pistolas dispararon Chayito que estaba en medio Chayito que estaba en medio Le pegaron por los lados Quedó pendiente Una bola La bola La bola Como me acuerdo mujer Cuando por primera vez Tus suaves manos tomé Tu tibio cuerpo abracé Desde ese instante Mi amor Solo vivo para ti Y eres la dueña en total De todo lo que hay en mí No sé No sé qué pienses de mí Si te importa mi querer Lo que quisiera saber Si tú me quieres también Tu mirada me embrujó Mi mente se transformó Y es de lo que hay en total Tu nesclavo de tu amor No sé qué pienses de mí Si te importa mi querer Si te importa mi querer Me lo juro que estoy Tu nesclavo de tu amor No sé qué pienses de mí No sé qué pienses de mí Vengo llorando a tus plantas Vengo llorando a tus plantas Mi vida Sé que es imposible Vivir sin tu amor Y que el aliento de un beso Me diera potencia para malvivir Yo de rodillas estoy suplicando No me abandones, teme con pasión Pobre de mí Vivo penando Y tus caricias me están matando Ya por favor, ten la clemencia Que estoy pidiendo llegar al cielo Y que el aliento de un beso Me diera potencia para malvivir Yo de rodillas estoy suplicando No me abandones, teme con pasión Pobre de mí Vivo penando Y tus caricias me están matando Ya por favor, ten la clemencia Que estoy pidiendo llegar al cielo No me abandones, teme con pasión No me abandones, teme con pasión Y tus caricias me están matando Todo pasó en una plaza de toros La gente se divertía La gente se divertía Era Ramón y José los cañeros Que ahí bebía En las fiestas de mi pueblo En las fiestas de mi pueblo en Colima De luto ya nos cubría Nadie podía imaginar Que ese día Los hombres morirían Por unas tuscas que se habían tomado A todo el mundo insultaban Pero entre los que ahí estaban presentes A uno más le cargaban Señores, yo no soy hombre de pleitos Les pido que no me insultes No porque me vean que ando sin amigos Se quieran lucir conmigo José y Ramón sorprendidos No te falen que estaban En frente de ellos Por sus cabezas pensaban Quien eran que no Les tenía miedo Y se hicieron de palabras Y la mechida se prendió Nunca supieron de dónde una pistola sacó Y el vale que ahí insultaban de seis tiros los mató El hombre no necesita ser de broncas para ser hombre Sino simplemente eso, hombre Y se hicieron de palabras Y la mechida se prendió Nunca supieron de dónde una pistola sacó Y el vale que ahí insultaban de seis tiros los quebró Nunca supieron de dónde una pistola sacó Ay, compa, ¿qué crees que es lo que pasó? Tenía mi ranchito lindo y el río se lo llevó Ay, compa, ¿qué crees que es lo que pasó? Tenía mi ranchito lindo y el río se lo llevó A la finquita de adobe, mi tabaquilla colorada El potro lobo gateado, el novillo despuntado También al moro de compas, a mi pretito a sabache A giro patas choreadas, de veras qué gran desastre Y que te dejo, y que te dejo La sirenita y la suegra, la mula bronca Y un buen arado para que yo las mantenga Y que te dejo, y que te dejo La sirenita y la suegra, la mula bronca Y un buen arado para que yo las mantenga Así es, compadre Este río tan cruel Se llevó lo bueno y me dejó lo peor Ay, compa, ¿qué crees que es lo que pasó? Tenía mi ranchito lindo y el río se lo llevó Ay, compa, ¿qué crees que es lo que pasó? Tenía mi ranchito lindo y el río se lo llevó A la finquita de adobe, la tabaquilla colorada El potro lobo gateado, el novillo despuntado También al moro de compas, a mi pretito a sabache A giro patas choreadas, de veras qué gran desastre Y que te dejo, y que te dejo La sirenita y la suegra, la mula bronca Y un buen arado para que yo las mantenga Y que te dejo, y que te dejo La sirenita y la suegra, la mula bronca Y un buen arado para que yo las mantenga Y que te dejo, y que te dejo La sirenita y la suegra, la mula bronca Y un buen arado para que yo las mantenga Ya te digo compa, así está la cosa Desde muy lejos vine a buscarla Pues me dijeron que por acá Llego con familiares que son parientes Que son parientes de su papá Ni siquiera me dio explicación ninguna Pero tal vez se vino porque conmigo no hay oportuna Pero tal vez se vino porque conmigo no hay oportuna En una tarde a mi regreso Venía cansado de trabajar Yo no me imaginaba que aquella ingrata Ya me acababa de abandonar Cuando ya esto salió Me fui para buscarla Y un amigo me dijo que por acá yo podía encontrarla Y un amigo me dijo que por acá yo podía encontrarla El tiempo pasa No encuentro nada Y muy de mañana voy a partir Si llegan a mirarla Si llegan a mirarla no le platiquen No le platiquen que estuve aquí Mañana ya me voy Voy a labrar la tierra A ver si hago fortuna Para que alguna mujer me quiera Mañana ya me voy Mañana ya me voy Voy a labrar la tierra A ver si hago fortuna Para que alguna mujer me quiera A ver si hago fortuna Para que alguna mujer me quiera A ver si hago fortuna Para que alguna mujer me quiera A ver si hago fortuna Para que alguna mujer me quiera Que contenta de la vista te has pasado Desde aquel día que te fuiste de mi lado Fingir que no me has erido y he tratado Es en vano pues al fin no lo he logrado He tratado de pasarme buena vida Con amigos que he tenido en muchas formas Mientras tanto por amores no me quejo Los amores no me faltan ni me sobran Y si al mirarme sonreír vas a pensar que soy feliz Pues te equivocas porque sufro por tu adiós Pero prefiero mi sufrir aunque yo muera de dolor No se me olvida tu traición He tratado de pasarme buena vida Con amigos que he tenido en muchas formas Mientras tanto por amores no me quejo Los amores no me faltan ni me sobran Y si al mirarme sonreír vas a pensar que soy feliz Pues te equivocas porque sufro por tu adiós Pero prefiero mi sufrir aunque yo muera de dolor No se me olvida tu traición La señora de enfrente lo tiene bien cerrado Y no ha podido abrirlo por viejo su candado Algunos se lo piden, se lo piden prestado Y le meten su llave pero el sigue cerrado Le pide a todo el mundo que le abra su candado Porque adentro ella tiene un secreto guardado Se le cerró el candado Y échalo mamacita Ahí te voy a aceitarte tu candado Ella es culpa al marido de tenerlo cerrado Porque hace mucho tiempo no se lo ha lubricado Algunos se lo miden y le meten su llave Le echan gotas de aceite pero el sigue cerrado Y ahora pruebo yo Por eso usted señora cuide bien su candado Que siempre esté aceitado y que sea bien cuidado Se le cerró el candado Se cerró, se cerró su candado Se le cerró el candado Se le cerró el candado Se cerró, se cerró el candado Se le cerró el candado Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Joven querida, este albur Yo lo jugué Y todavía valor me sobra Hasta donde pude apostar Si me matan a balazos que me maten Que al cabo y que Albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo Vivido mi vida La hipoteca Y todavía valor me sobra Hasta donde pude apostar Si me matan a balazos que me maten Que al cabo y que Y si me matan a balazos que me maten Y si me maten a balazos que me maten Que al cabo y que Nunca no Ante ti No No Llorarás, llorarás mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás 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 Olvídame por Dios, yo te lo pido Ya no quiero ser la sombra de tu vida Arranca de tu pecho, ya es herida Que no ha sido más que llanto para mí Yo te pido que me beses Y que me olvides Que me olvides para siempre y sin rencores Arranca de tu pecho, mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás Música 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 Esos ojos llorar no sabían Ahora lloran con grande amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Música 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 Yo las noches las paso verando Música 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 a buscar mi perdido sosiego, de rodillas de lisa te ruego, que siquiera te acuerdes de mí. Esos ojos llorar no sabían, ahora lloran con grande amargura, eres linda, eres bella, eres pura, eres dueña de todo mi amor. Y así la mirada le di, cuando estaba junto a mi rival, fue el veneno que hiciera vencido, y clavar en tu pecho el puñal. ¡Gracias! Y si te acuerdas de mí, y si te acuerdas de mí, regresa conmigo. Me cerró las puertas del amor, y todo el calor, murió dentro de mí. Me cerró las puertas del amor, no hubo comprensión, mataste la ilusión. Siempre te voy a agradecer, el haberte conocido. Y si te acuerdas de mí, regresa conmigo. Me cerró las puertas del amor, y todo el calor, murió dentro de mí. Me cerró las puertas del amor, no hubo comprensión, mataste la ilusión. Me cerró las puertas del amor, y todo el calor, murió dentro de mí. Estos eran dos amigos, que venían de más de mí. Los amigos, que venían de más de mí, que por no venir, se dio, que se robaron buenas de mí. Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero. En lo oscuro traían ropa, y en el jovero el dinero. También traían maquinaria, con muy buena batería. Para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vías. Martín, le di si a José, no te pongas amarillo. Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color. Martín, le di si a José, no te pongas amarillo. He robado trenes grandes, y maquinas de vapor. Palgamesa, don niñito, y agarraron a José. En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue. Sería por sus oraciones, que su madre le rozaba. Sería por sus oraciones, que su madre le rozaba. Hace tiempo, yo me fui para olvidarte. Te dejé, sin saber, que me querías. Y hoy que vuelvo, a implorar, por tu cariño. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo nunca lloré, por ningún querer. Pero hoy que regreso, comprendo mi error. Y hoy que vuelvo, a implorar, por tu cariño. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo nunca lloré, por ningún querer. Pero hoy que regreso, comprendo mi error. Y hoy que vuelvo, a implorar, por tu cariño. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Yo, vestida de blanco, te encuentro hinchada en el altar. Pregunto qué me está pasando, la mujer que quiero me está traicionando, esta situación ya me está matando, solo de pensar que me está engañando. ¿Por qué él me engaña si yo la amo? ¿Por qué él me engaña y está a mi lado? No puedo decirle que se vaya al diablo, porque de mi vida no sé qué sería, solamente Dios te la juzgaría. Ten piedad, Señor, ella es mi vida. ¿Por qué él me engaña si yo la amo? ¿Por qué él me engaña y está a mi lado? No puedo decirle que se vaya al diablo, porque de mi vida no sé qué sería, solamente Dios te la juzgaría. Ten piedad, mi Señor, ella es mi vida. Hace tiempo que no sé de ti, He mandado mis cartas de amor, pero a ninguna las contestación. ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El millón sigue aquí, aquí en mi corazón, aún vive esa ilusión. Y tú ya te olvidaste de mí, en ti yo no fui nada. En cambio está llorando por ti, cuando te recordaba. Mis lágrimas mojaron las cartas, las que quizás leíste o rompiste. Mis lágrimas mojaron las cartas, las que quizás leíste o rompiste. Y tú ya te olvidaste de mí, en ti yo no fui nada. En cambio está llorando por ti, cuando te recordaba. Y tú ya te olvidaste de mí, en cambio está llorando por ti, cuando te recordaba. Y tú ya te olvidaste de mí, en cambio está llorando por ti, cuando te recordaba. Y tú ya te olvidaste de mí, en cambio está llorando por ti, cuando te recordaba. No te disgustes si es que escuchas mi canción. De lo contrario, quiero que escuchas mi canción. Y a veces pienso que un deseo me llamará. Pero presiento que sin ti ya es mi final. Sé que te enfado siempre que te hablo de amor. Y que no entiendes ni te importa mi sufrir. Pero mis labios solo puede pronunciar. Tu dulce nombre es lo que saben decir. ¿Por qué te opones en brindarme tu cariño? ¿Por qué te empeñas en hacerme más llorar? No te das cuenta, eres sol de mis tinieblas. Quieres la luz que alumbrará mi oscuridad. No te das cuenta, eres sol de mis tinieblas. ¿Por qué te empeones en brindarme tu cariño? ¿Por qué te empeñas en hacerme más llorar? ¿No te das cuenta? Eres sol de mis tinieblas Que eres la luz que alumbrará mi oscuridad Paloma, ¿qué andas haciendo tan sola y triste? Si andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, tan chiquitita Que ganas de darte un beso de puro amor Decirte cosas bonitas junto al oído Ya sé que te dé brinquitos el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al viento gritemos juntos Vive el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Es lo que te empeñas en brindarme tu cariño Decirte cosas bonitas junto al oído Yo hacer que te dé brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, sigue tu marcha Pa' siempre vivir felices juntos los dos Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir... Cuando todos te han dado ante la espalda Cuando todos te han dado ante la espalda Y pierdas la esperanza de vivir Te prometo que estaré cerca de tu alma Para darte lo que tú quieras pedir Cuando sientas que tu alma está cansada Y que sientas la esperanza de vivir En los últimos momentos de tus ansias Te daré todo lo bueno que hay en mí De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Y amaré cuando más lo necesites Estaré hasta el bordo de la muerte Si acaso me muriera yo primero Yo te pido que antes vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más lo necesites Estaré hasta el borde de la muerte Y si acaso me muriera yo primero Yo te pido que antes vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso Muchachita sinaloense Para ti yo estoy cantando Muchachita sinaloense Para ti yo estoy cantando Por tu modito de ser Yo me estoy enamorando Por tu modito de ser Yo me estoy enamorando Cuando yo te conocí Fue en las playas más atlecas Cuando yo te conocí Fue en las playas más atlecas Que maldita por el sol Andabas dando la vuelta Que maldita por el sol Andabas dando la vuelta Que maldita Que maldita por el sol Vente mi negrona linda Vente vamos a bailar Vente mi negrona linda Vente vamos a bailar Que el milagro va a tocar Para que bailes al ritmo Que bailan en Mazatlán Para que bailes al ritmo Que bailan en Mazatlán Vente vamos a bailar Vente no seas temerosa Vente vamos a bailar Vente no seas temerosa Que el milagro va a tocar, para que siga la cosa Que el milagro va a tocar, para que siga la cosa